De todas las cosas más bellas de este mundo Ninguna es más bella que el pueblo en que nací Por eso conmigo, nacido en tu terruño He venido frente a mis poemas de amor Y para inspirarme he traído a mi mente Tus calles, tus placitas y el coro muy gentil De todas sus mujeres, radiantes de belleza Lo bello de tus campos y tu hospitalidad Y si me encuentro lejos, no hallo a mí una alegría Si no estoy en mi pueblo, no me siento feliz Nunca podré olvidarte, Colón de las Palmeras Y cuando lejos muera, a ti de regresar De todas las cosas más bellas de este mundo Ninguna es más bella que el pueblo en que nací Por eso conmigo, nacido en tu terruño He venido frente a mis poemas de amor Y para inspirarme he traído a mi mente Tus calles, tus placitas y el coro muy gentil De todas tus mujeres, radiantes de belleza Lo bello de tus campos y tu hospitalidad Y si me encuentro lejos, no hallo a mí una alegría Si no estoy en mi pueblo, no me siento feliz Nunca podré olvidarte, Colón de las Palmeras Y cuando la voz muera, a ti de regresar